Fiebre de Luis Miguel, ¿cómo ve su gran regreso a los escenarios? Mira, está hermoso, canta maravilloso, está delgado, pues que siga adelante, que se cuide, que coma un poquito, para que aguante, porque todavía le faltan muchos. Ahorita mencionas que lo ves delgado, muchos decían que estaba exagerando, ahora, o sea, antes lo veíamos a lo mejor un poco subidito y ahorita dicen que se fue al otro extremo, pero la voz ayer... Pero con el trabajo que está teniendo le va a dar hambre y yo espero que reponga un poco de kilitos, aunque me esté viendo y me odie, pero para que aguante, porque es muy intenso a la hora de hacer sus shows y el show te hace bajar de peso, entonces que tome muchas vitaminas y que siga guapo y que nos aguante hasta México. ¿Tienes listos los boletos? No tengo, pero lo veré en las redes, no conseguimos, pero por ahí si alguien me quiere invitar, me apunto.